Ciudadanía de acá de la Ciudad del Alto, que es un caso que ha sido investigado por la División Propiedades, es un caso de infanticidio, donde se ha procedido a esclarecer este caso en base a la investigación a la criminalística de campos realizada por esta división. Se trata de una menor de dos años, y lamentablemente la presunta autora material de este hecho es la hermanastra, que responde al nombre de Stephanie Nicol Tarqui Caballero, la misma que tenía en custodia esta menor hace un mes, ya que la madre se encontraba con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas. Lamentablemente este caso ha sido puesto gracias al trabajo de investigación. Se ha determinado que la data de la muerte ha sido dos días antes que se haga conocer a la División Homicilios. La menor ya se encontraba fallecida, se encontraba en el lugar, se ha constituido personal. Existen muchas contradicciones, ya que la hermanastra en primera instancia señala que la menor había fallecido por fuertes desfrío, tos y vómitos, pero lo que gracias a la autopsia médico-legal no se han dado mayores luces y ha determinado como causa de la muerte la hemorragia subtural laminar y traumatismo cráneo encefálico. Con estos datos, bueno, ante las contradicciones de la hermanastra se ha procedido a la aprehensión, se ha puesto a conocimiento también de la autoridad jurisdiccional y ha dispuesto su detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina por el lapso de cinco meses de esta menor. Lo que dice la autopsia, y bueno, nos señala que habría inferido un golpe a la menor de edad, caído y ese es, bueno, el dictamen del pericial, en este caso la autopsia señala como causa de la muerte un traumatismo cráneo encefálico, un golpe fuerte en la cabeza. Cinco meses de detención preventiva en el Centro de Orientación, es la hermanastra, ¿no?, de la menor.